...y las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social están analizando otorgar un pago extra que sería de 8.000 pesos. Tengo a Eugenio Semino, es defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder salverte. Gracias, gracias Eugenio. Un abrazo grande. Bueno, contame, ¿esto es así? ¿Hay que esperar que se defina? ¿Cómo es? A ver. Por ahora, es más, hice la consulta nuevamente a ANSES hoy y por ahora son trascendidos periodistas. ¿Proyecto de ley sería? Sí, en realidad lo que me han confirmado algunos diputados es que se estaría negociando respecto a la aprobación del presupuesto que aparezca este bono extra. En ningún caso creo que va a ser de 8.000 pesos, ojalá que sí y más, ¿no? Pero me parece que es una suma por el volumen bastante importante para lo que hoy es el sistema, ¿no? Sí, 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 porque estamos hablando prácticamente de la mensualidad mínima, ¿no? Es duplicar, claro, es duplicar la mínima. Claro, claro, claro. Pero bueno, al jubilado, para que quede claro, el jubilado venía muy mal y ahora está mucho peor porque con una inflación de un 40 y pico por ciento y un reajuste que va a concluir en el mes de diciembre con el 7.8, que va a ser del 28.5, con lo que fue el factor en palma y demás, se están perdiendo prácticamente 20 puntos respecto a la inflación. Contame, Eugenio, ¿a partir del mes que viene se actualiza los haberes? ¿Van a subir? En diciembre, diciembre. Diciembre, bueno, sí, estamos prácticamente en diciembre, sí. 6,7. 7,78. 7,78. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, qué sé yo, entonces estar expectantes pero no esperanzados, digamos. O sea, la esperanza no la pierda, pero no es seguro en principio. Yo hice la... No, no, obviamente me parece que nobleza obliga tiene que ser así porque es muy difícil la situación. Ahora, la razón de eso es que estamos consultando prácticamente todos los días a ANSES porque a su vez cuando aparece una noticia de ese tipo, el jubilado se pone muy ansioso. Sí, sí, sí. Estaba en la necesidad. Pero todavía te digo, al momento que estamos hablando, se sabe que está la negociación en el Congreso, pero no sabemos de cuánto puede llegar a ser. Gracias por la información y la atención de siempre, Eugenio. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Eugenio Semino.